¡Suscríbete al canal! Siento la tía, tu corazón cerca del mío Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma Vuelvo a creer que existe amor y tú Quiero seguir soñando en ti porque te quiero Quiero creer que nunca más ya tú te irás Pero al mirar la realidad mi alma llora Tú ya no estás y nunca más yo te veré Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma Tú ya no estás cerca de mí, ¿por qué? Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma Vuelvo a creer que existe amor, que existes tú Quiero seguir soñando en ti porque te quiero Quiero creer que nunca más ya tú te irás Pero al mirar la realidad mi alma llora Tú ya no estás cerca de mí, ¿por qué? Vuelvo a sentir la soledad dentro de mi alma Tú ya no estás cerca de mí, ¿por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero Quiero morir para unirme a ti Y no puedo más soportar esta pena tan honda Al escuchar en mi soledad Pero al mirar la realidad mi alma llora Tú ya no estás y nunca más yo te veré Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma Tú ya no estás cerca de mí, ¿por qué? Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma Vuelvo a creer que existe amor, que existes tú Quiero seguir soñando en ti porque te quiero Quiero creer que nunca más ya tú te irás Pero al mirar la realidad mi alma llora Tú ya no estás cerca de mí, ¿por qué? Tú ya no estás cerca de mí, ¿por qué? Vuelvo a sentir la soledad dentro de mi alma Tú ya no estás cerca de mí, ¿por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero Quiero morir para unirme a ti Y no puedo más soportar esta pena tan honda Al escuchar en mi soledad Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Y nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traeré Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lujo Donde existe más Donde no hay más Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Y nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Telo por seguro